qué tal amigos cómo están una vez más aquí con los visitos de bufis hoy solo les vengo a enseñar esta pecera que donde tengo solo machos y de bufis hay otras especies ahí hay escalaretos son unos leopardos azul unos negros también en esta pecera hay corredoras pueden ver aquí un angelito pequeño y lo que quiero que ustedes miren es el comportamiento de cuando hay solo machos muchos tienen la duda de si se puede no se puede si se lastiman si es normal que se estén correteando entre ellos y pues ustedes pueden ver que es normal o se ven que si son bastante activos se corretean entre ellos recuerden que corretearse pues es una es un instinto sexual de ellos y en la naturaleza los machos pues casi siempre juegan así verdad de corretearse de ver qué manera para poder exhibirse ante la pareja entonces esto es lo que ellos hacen verdad para ver quién es el que domina más para ver quién está más sano pueden ver que hay varios ejemplares con colas largas y que las colas están bien tienen bien las aletas así como éste ya es un bufi viejo pueden ver que tiene la cola larga pues al final no la tiene tan tan bien pero es por la edad si es por la edad porque no no es que se la le coman la cola o que se muerdan entre ellos entonces este vídeo es más que todo para que ustedes puedan ver que no hay ningún problema tener una pecera solo de macho estos son los machos de descarte que no me quiero deshacer de ellos entonces pueden ver hay varios cobras rojos hay algunos tuxedo dragón hay bastante bastante variedad y pueden convivir tranquilamente con otros peces a esta pecera no le meto a hembras porque pues una se reproduciría todos los alevines los los escalares se los comerían entonces sería por gusto la verdad sólo sería estarle dando comida a ellos y meto heparas entonces como le digo observen ahí el comportamiento es normal que se estén correteando entre ellos que se estén siguiendo entre ellos porque es un comportamiento de los guppies machos eso es un comportamiento de ellos es algo natural algo que ya viene en ellos hacer es tener ese comportamiento entonces no hay ningún problema sus guppies no pueden ver por aquí hay un tetra esto es tetra un tetra rubí que es el único que anda por ahí perdido y como le digo lo de escalar entonces no pasa nada sus guppies no tendrían por qué lastimarse entre ellos si son sólo machos si meto hembras aquí tendría si meto hembras tendría que meter el doble por mínimo de hembra pueden ver que si hay bastante cantidad de machos entonces ya sobre poblaría esta esta pecera a pesar de que pueden ver que está bien plantada pues no no es tan recomendable sobre poblarla verdad entonces se los dejo de puesto y espero que les sirva y como siempre les digo si les sirve el vídeo suscríbase al canal miren los demás vídeos si no han visto los demás vídeos de atrás mírenlo tenemos varios temas desde lo básico hasta ya ya temas intermedios de genética he hecho es una vuelta en el vídeo uno en el vídeo anterior que subí pues estamos regalando plantas estoy regalando unas sagitarias abulata para los que son de guatemala pueden ir al vídeo solo es de que comenten de qué parte de ciudad de guatemala son y ya están participando así así fácil fácil entonces suscríbanse pasen un feliz día bendiciones desde la ciudad guatemala fuerte abrazo y saludos